Mucho ojo amigos, porque tenemos interesantes noticias en relación al DCEU. Hoy fue confirmado el regreso de Ben Affleck al personaje de Bruce Wayne para la película The Flash. Recordemos que esta cinta estaba basada en el popular cómic Flashpoint Paradox, un evento que cambió drásticamente la historia de los personajes de DC. También es importante recordar que hace unas semanas fue confirmada la participación de Michael Keaton, quien interpretó al hombre murciélago bajo las órdenes de Tim Burton en 1989 y 1992.